¿Qué es la relación que yo le encuentro a la tecnología con respecto a la religión? Yo utilizo YouTube como medio para transmitir mis mensajes, primero porque es una comunidad gratuita, entonces puedo subir los mensajes allí. Segundo porque es de fácil difusión, yo subo mis videoblogs y puedo enlazarlos en Facebook, en Twitter, en Google Maps, en HiFi, en MySpace, lo que tenga la gente, las redes sociales que tenga la gente, entonces creo que YouTube es una plataforma muy estable para poder subir contenido de alta calidad, pues formatos bien cachetudos. Segundo, después de un tiempo YouTube empieza a pagar, entonces con el programa Partner que aún no ha llegado a Colombia, YouTube empieza por vistas y por reproducciones de tus videos empiezas a vengarte allí. Bueno, de 1 a 10 yo califico YouTube en el número 11. Creo que es súper, súper, súper importante, como decía anteriormente, más que permitirnos la posibilidad a nosotros los YouTubers de transmitir un mensaje, después empieza a hacer valorar el trabajo y empieza a devengarnos como una entrada económica, no es muy grande, pero igual empieza como a devengarnos esa ayuda. Para mí es sumamente importante los tips, ya que pues gracias a esto, hablando ya 100% de lo que es mi trabajo como YouTuber y como realizador de video, creo que estar empapado de todo esto me ayuda también de alguna u otra manera a que el mensaje sea llevado por muchas partes. No solamente yo me centro en un público colombiano o caleño, como es mi caso, sino que gracias a Dios a través de las TIC, mis videos se han difundido a Guatemala, México, Uruguay, Honduras, El Salvador, Argentina, España, muchos lugares, gracias a eso hemos tenido como la oportunidad de sacar un buen provecho de este tipo de tecnologías y pues gracias a Dios la cosa va muy bien. Creo que mi mensaje aporta de alguna u otra manera a la sociedad, ya que es una manera diferente de transmitir un mensaje y generar conciencia. Yo no estoy en contra de las personas que generan conciencia mostrando sangre, digamos que hablan sobre el maltrato animal, entonces muestran sangre o hablan sobre la violencia, muestran armas y cosas así. Mi estilo es diferente, entonces yo trato de alguna u otra manera llegarle a la sociedad por medio de la comedia, por medio del humor y tratar así de que las personas capturen esa tensión, no filtro edades, o sea desde cero a cien años, pueden ver mis videos. Comencé más que todo como con ese sentido de llegar aún más lejos que una fundación, que una universidad y cosas así. ¿Por qué y para qué? Yo he tenido algo muy claro y es yo quiero que Cristian Ramírez, bueno en este caso Cristian Ramírez Blox, cuando muera, o sea, el día que yo muera, que, oh sí, murió Cristian Ramírez Blox, y todos lloren y mi familia, oh sí, era un muchacho tan comediante. Ese día quiero que yo no me quede callado, o sea, ese día yo quiero seguir contando historias, yo quiero seguir divirtiendo a la gente y quiero seguir enseñándole a la gente. Entonces, el por qué y para qué es porque cuando muera mis videos van a quedar en YouTube y yo voy a seguir contando historias, así yo ya no esté en vida, pero yo voy a seguir contando historias, estoy dejando un legado. ¿Para qué? Para que muchas más personas sigan creciendo, sigan entendiendo, sigan aprendiendo y obviamente se sigan divirtiendo. Ya me han hecho esta pregunta, incluso me han dicho, vea por qué no se pone un fondo a esos videos, que se ve la cama ahí. Resulta que algo que yo he aprendido y es, yo lo más mínimo trato de ser de alguna u otra manera perfeccionista. ¿Por qué? Yo podría grabar en un teatro, podría grabar al aire libre, Cali tiene muchas zonas verdes muy bonitas en donde puedo grabar allí. Pero de qué sirve un excelente escenario y de qué sirve una excelente iluminación y todo, aunque es vital, pero de qué sirve todo ese tipo de cosas si no tenemos un buen mensaje que comunicar. Allí se deja ver que la fisión y como la fiebre por la que, por la que yo quiero llevar el mensaje es la gente. O sea, yo me preocuparé por el escenario más adelante. Por ahora quiero que la gente me escuche, quiero que la gente aprenda, quiero que la gente vea. El mensaje que yo quiero transmitir personalmente en esto de YouTube y todo esto es hablar un poquito de todas las cosas que nos pasan a diario, de todas las cosas que nos pasan en los buses, en la calle, en la casa, donde nuestros suegros, esas historias que nos pasan a diario. Y cómo podemos sacar de allí una enseñanza, cómo podemos sacar de allí, digámoslo así, un aprendizaje y dirigirlo a la parte cristiana, porque yo soy un hombre cristiano. Entonces, cómo poner paralelos y enseñarle a la gente que de algo tan mínimo como cuando uno se golpea el dedito chiquito del pie con la pata de la cama, de ahí empiezo mal día, porque tu actitud cambia. Entonces, cómo podemos reírnos de eso en un videoblog y después aprender. Después, uy, sí, ¿verdad? No, si yo siempre que a mí siempre me pasa esto, yo termino el día muy mal. Y así con muchas cosas. Entonces, yo trato en lo posible de hablar de Dios de una manera no religiosa, sino divertida y real, porque Dios no es religioso ni aburrido. Dios, al contrario, es muy divertido, es muy bacano, es muy chiste, muy bueno. Yo comencé la universidad con una exnovia, yo estudiaba con ella en la universidad y yo tenía pues todos mis amigos fumaban cigarrillo, tomaban, no tengo nada, absolutamente nada en contra ellos, incluso tengo muchos amigos así. Alguna vez fumé y tomé. Y yo veía como al yo contar una historia, por ejemplo, iba para la universidad y me pasó algo en el bus y entonces yo iba a la universidad y les contaba en un momento, en un break y empezaba a contarles la historia. Entonces, todos como que se metían en el cuento y yo les explicaba yo tan, y tim, y entonces vieras que se subió un mal y me iba a robar y tan. Entonces como que todos eran reísimos pues. Y al final terminaba con una pequeña reflexión. Pero eso era, o sea, eso no era nada. Entonces, fue ahí directamente donde yo puedo decir, donde yo puedo decir, bueno, yo tengo, gracias a Dios, ese talento que Dios me dio, que es como captar la atención. Y puedo hacer reír, soy un payaso. Entonces, voy a aprovecharme de eso. Esas son dos herramientas que puedo utilizar. Y qué más, si puedo utilizarlas hablando del único que me dio a mí la vida, que es Dios. Hola a todos, yo soy Cristian Ramírez Vlogs. La verdad es un placer para mí estar con ustedes en este espaciecito, haberles compartido algo pequeño de mi vida. Y quiero decirles que el hecho de que yo hable de Dios no me hace una persona aburrida, no me hace una persona religiosa, una persona, ah no, Dios mío, que man tan aburrido, cállenlo. ¿Sí me entienden? He conocido a muchas personas así, la verdad, yo, ay no, cállese. Ya, pero lo que les quiero contar o lo que les quiero mostrar es que Dios no es aburrido, Dios no es monótono, Dios no es, ay, qué pereza, los domingos hay que ir a la iglesia. No, Dios es más que eso, Dios es una pasión, Dios hay que vivirlo, ah, disfrutar, ah, aparte de que te soluciona todos los problemas, imagínate, y es completamente gratis, volvieras. Entonces, Dios no va a estar en una iglesia, Dios no va a estar en una catedral, Dios está en tu corazón, está en tu cuarto, está en tu colegio, en tu universidad, está en el baño, está en tu cama, está donde sea, que lo quieras buscar, te invito a que lo busques antes de dormirte, una oración de agradecimiento por el día, al despertarte porque te dio una nueva oportunidad, y pa'lante, de verdad te recomiendo mucho que busques a Dios, yo lo estoy haciendo, me encanta, me siento pleno, y pues, eso es todo, es una invitación muy cordial que les hago, yo soy Cristian Ramírez Blocks, muchas bendiciones a todos ustedes y unisí en un palco, chao.